Parece que no tenía ganas de darle la mano. Bueno, eso pasa, no es así. El presidente llegó a Jerusalén luego de visitar Arabia Saudita, donde bailó la tradicional danza de las espadas. Cerró contratos de ventas de armas por más de 110 mil millones de dólares y aseguró que, contrario a lo que algunos piensan, no es un enemigo del Islam, sino de los terroristas islámicos. Veamos el momento del bailecito. ¡Gracias!